Hola, en este vídeo vamos a revisar algunos conceptos de usabilidad de una tienda online. ¿Qué entendemos por usabilidad? Pues que la tienda online sea fácil de usar por el usuario y que sea fácil de navegar y encontrar el producto que estamos buscando. ¿Cómo podemos facilitar esa experiencia al usuario? Bueno, pues lo podemos hacer de varias formas. Por un lado, muy importante, un buscador interno que nos permita encontrar de forma fácil un producto. Si tenemos muchos productos, es bueno que el buscador tenga una posición relevante. Se ve aquí en grande o aquí en algún sitio de la home. Si se ve aquí en el menú, en el header, siempre va a estar visible, con lo cual es un punto a favor de facilitar la búsqueda. También es fácil o contribuimos a una buena usabilidad a través de las opciones de menú. Mientras más fácil pongamos las opciones de menú, mejor. Podemos tener como 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podría caber alguna más. Siempre que quepan en una fila todas, pues podría caber alguna opción más, pero que sean las opciones específicas de búsqueda de productos de la tienda online y de la marca. Es decir, normalmente ¿qué categoría solemos tener? Bueno, pues la categoría principal de aquellos productos que vamos buscando. En este caso, una tienda online de mascotas, perros, gatos, aves. En este caso, una funcionalidad específica, que serían las consultas veterinarias y luego el blog. Si tenemos blog, ¿quiénes somos? Contacto y una sección de ofertas. Esto suele ser lo más común en las tiendas online. Luego, también es una buena práctica que en las sub-opciones de menú sean pocas. Es decir, que no haya un nivel aquí, otro nivel, otro nivel. He visto muchas tiendas online donde hay como 3, 4 sub-niveles de categoría. Incluso en muchas categorías, cuando pulsas en ellas solo hay un producto. Si solo hay un producto en una categoría, es que no estamos... O bien nos faltan productos para esa categoría, o bien estamos desglosando demasiado el catálogo de productos. Entonces, lo interesante es que cuando entre en una sub-categoría, que al menos que haya contenido, que ve aquí un producto suelto. Por ejemplo, también contribuye a la usabilidad el tener en la página de categorías una opción de filtrado por las sub-categorías. Aquí podríamos añadir más cosas. Podríamos añadir búsquedas por la marca, por el precio, podríamos añadir por funcionalidad o por formato del producto, etc. Es decir, podemos añadir muchas características y atributos a esta zona para que el usuario encuentre de forma fácil lo que va buscando. También es muy importante el tema de las fotos, las imágenes, que no salgan imágenes piseladas, que no se vean... Que cada formato, cada página, cada imagen tenga su resolución concreta y que se vea bien la foto, que no se vea piselada. Es decir, cuando subas imágenes, tenga en cuenta cuál es el tamaño de este banner y sube una imagen ajustada al tamaño de este banner. Si queda rara, si es de mala calidad, se va a ver enseguida. Una tienda online la gente compra con la vista. Entonces, las imágenes tienen que ser de muy buena calidad. Bueno, pues, más cosas a tener en cuenta en cuanto a usabilidad. Bueno, pues, por ejemplo, que el producto, o sea, que el cliente en tres, cuatro pasos máximo, encuentre lo que va buscando. Esto se puede... Podemos hacer varios ejemplos. Es decir, yo aquí puedo buscar, por ejemplo, yo puedo buscar un producto. En este caso, pues, busco un producto concreto. El primer paso. El segundo paso, llego a la ficha del producto. Elijo el formato. Le doy a comprar. Sería el segundo paso. Y el tercer paso sería ya tramitar. Ya estoy en el carrito de la compra. Ya estoy viendo lo que voy a comprar. En este caso, ya le doy a finalizar compra. Y ya sería el tercer paso. Aquí, todos los datos del producto, de la compra, están aquí disponibles. Es decir, no tengo que navegar más ni hacer más historias. Aquí tengo mi detalle de facturación. Esto es la compra en un solo paso, que se llama. Que directamente entro por aquí, introduzco mis datos. Aquí se muestra el desglose de lo que voy a comprar, con el envío, el total, el... Bueno, pues, todo lo que es la formalización del carrito. Aquí los impuestos desglosados, también. Importante. Y, bueno, pues, ya está aquí. Ya realizaría el pedido. Ya está. Es decir, que he dado a una búsqueda. De la búsqueda he ido a la ficha del producto. Y de la ficha del producto he ido a comprar. Así de fácil. O podría, por ejemplo, entrar del menú principal en las categorías. De las categorías directamente podría entrar a comprar. Si no tengo que seleccionar nada de formatos ni de nada, pues, directamente entraría a comprar y finalizaría la compra. Es decir, en tres pasos finalizo la compra. También podemos pensar en tres, cuatro pasos desde un punto de vista de Google. Si el usuario no conoce la marca, ¿qué va a hacer? Pues, va a venir aquí al buscador y va a buscar, pues, por ejemplo, champú natural para niños. Me va a salir todas estas páginas. Entonces, este sería un primer paso. El segundo paso, ya entro a la página web de, en este caso, Eco Verde, con la categoría de champús y cuidados para niños. Porque estaba buscando champús naturales para niños. Aquí me van a venir todos los champús. En este caso, o bien entro en un champú, como tiene varios formatos, no lo puedo comprar directamente. En este caso, pues, podría... Bueno, todo ello me va a pedir que entre en un formato. No, en este caso, por ejemplo, me obliga a entrar en la ficha del producto. Podría haber aquí una opción de comprar y directamente compraría. Con lo cual, me estaría ahorrando un paso. Con lo cual, bueno, pues, no es que esté mal, pero podría simplificarlo y directamente dar la oportunidad a la gente de que compre desde la página de categoría y que no tenga que venir aquí a la ficha del producto. Pero, bueno, es un paso adicional. Hemos ido desde Google hasta la categoría. De la categoría, vamos a la ficha del producto. Aquí añadimos a la cesta y vamos a la caja. En este caso, está preguntándonos, por ejemplo, esto sería una compra en cinco pasos. No está mal, pero es mucho más fácil el otro ejemplo que he puesto, que directamente entro a una página y hago todo el proceso. Aquí me va a ir pidiendo diferentes pasos. Vamos a ir, por ejemplo, aquí sí me deja entrar como invitado, muy importante. Y ahora aquí ya, pues, introduciría mis datos. Primero, pues, mis datos generales. Luego aquí ya mi dirección de envío, en caso de que sea diferente a la de mis datos. Aquí elegiría el método de pago. Luego elegiría las opciones de envío. Y, por último, finalizaría el pedido. Es decir, aquí vamos a ir pasando por varias páginas hasta completar el pedido. La otra forma, en un solo paso, es mucho más intuitivo y mucho más rápido. Entonces, yo prefiero o recomiendo la compra en un paso, no en cinco. Pero este es un ejemplo de compra en cinco pasos. Así que, bueno, podemos hablar, básicamente, de facilidad. Si os fijáis, aquí también tenemos el buscador. Es decir, facilitar usabilidades, facilitar al usuario la búsqueda de ese producto que quiere, que necesita, y facilitar la compra. Entonces, que un usuario, de forma fácil e intuitiva, se pueda mover por nuestra web, ver qué tenemos, encontrar el producto que necesita y comprarlo. Entonces, mientras más fácil se lo pongamos al usuario, mejor. Ya que estamos aquí en esta página web, pues ya aprovecho para comentar algunas otras cosas que podemos poner que van a facilitar también que el usuario navegue, que el usuario compre. Por ejemplo, aquí hay una guía de ayuda, aquí hay ofertas del día y muestras gratuitas, porque ellos regalan muestras. A la gente le gusta mucho, por un lado, los compradores online se guían mucho de la oferta y si tenemos muestras gratuitas, pues también puede iniciar sesión, puede tener una lista o añadir productos que le gustan a su lista de deseos. Esto, por ejemplo, Google lo valora mucho, el tener una wiflix o una lista de deseos. Y luego, bueno, pues las opciones de menú por marcas, porque tienen muchas marcas diferentes y es verdad que hay muchos usuarios que compran por la marca en concreto. Y luego ya, pues rostro, maquillaje, cuerpo, cabello. Pues si te fijas, no tienen más sub-opciones de menú, tienen un subnivel, nada más, ¿no? Aquí ya, pues entraría. Destacan también productos. Este oficio de menú está muy bien, porque lo que hacen también es que aprovechan para destacar productos. Y, bueno, pues tienen, básicamente lo que tienen aquí es categorías de productos. Probablemente, aquí en el final del todo, pues sí que ya tenga un poco más de información de la marca. El tema de los reaseguros, vuelvo aquí a insistir, ¿no? Ya lo comento en algún vídeo. El tema de los reaseguros, gastos de envío gratis en España a partir de 51,90. La volución es gratuita. Esto es un punto muy a favor de la marca. El tema de las muestras gratuitas, que hacen envíos a prácticamente todo el mundo. Y el pago seguro. Aquí, bueno, últimas noticias del blog. Productos nuevos que quieren destacar. Ofertas. Lo que es nuevo, lo más vendido. Suscripción a la newsletter. Regalos que hacen. Importante. Y, bueno, aquí destacan diferentes productos. Y tienen un banner con una oferta principal. Y luego aquí igual vuelven a destacar el tema de las devoluciones gratuitas. Y, bueno, aquí información sobre el COVID-19. Porque ahora mismo estamos en InfoTobal. Las tiendas online deben informar cuál es su postura o qué van a hacer. Si venden, si no venden. Cuándo van a hacer el envío de los productos. Si los compran. Es decir, es importante avisar a nuestros clientes de si estamos atendiendo o no y en qué condiciones. Y, bueno, pues aquí igual el buscador, ¿no? Yo puedo buscar aquí champú y directamente ya mucho más rápido, ¿no? Me salen aquí de forma rápida champú sólido. Aquí tengo lo que comentaba anteriormente. Aquí, por ejemplo, sí se facilita mucho la búsqueda en función de tipo de piel, de tipo de cabello, las marcas, certificaciones. Todo esto es un valor añadido que, además, al usuario le va a aportar mucho valor a la hora de encontrar el producto que busca. Y luego ya, bueno, pues dentro de cada producto, pues información del producto. Está en almacén, cuándo va a llegar, si haces el pedido. Las ventajas de comprar con ellos. Una descripción bastante amplia de lo que es el producto. Bueno, aquí algún vídeo de explicación. No me parece mal siempre y cuando no tenga la posibilidad de que la gente se marche luego a YouTube. Porque en la ficha del producto no hay que incluir muchos elementos que dispersen al usuario de su intención de compra. Y, bueno, pues aquí tienen elementos de venta cruzada. Bueno, es bastante completa la ficha del producto. Y ya está. Y luego se va a añadir a la cesta y comprar. Quizá lo que echaría en falta aquí es que la compra fuera en un solo paso y no en cinco. Pero, bueno, la verdad es que está bastante bien estructurada a nivel de diseño y de usabilidad. Luego, por último, muy importante, no olvidarnos del móvil. Porque cada vez más la gente que busca por el móvil, la compra quizás todavía se hace más en mayor medida por el ordenador. Pero las búsquedas se hacen cada vez más desde el móvil. Así que tienes que asegurarte de que esta experiencia que te estoy contando o tienes que ofrecer al usuario sea igual desde el móvil. ¿Cómo podemos mirarlo? Bueno, sin tener que ir al móvil lo podemos hacer desde el ordenador también. Lo podemos hacer de varias formas. Podemos minimizar la pantalla y la ajustamos de forma que lo que se ve aquí es cómo va a quedar desde el móvil. Aunque quizá no es el tamaño de un móvil. Con lo cual, lo mejor es un truco que es que podemos desde Google Chrome, podemos darle aquí en ver opciones para desarrolladores, herramientas para desarrolladores. Y aquí podemos elegir, aquí ya estamos viendo el formato de móvil. Si te fijas, aquí podemos indicarle responsive e incluso podríamos elegir el formato de móvil para ver cómo va a quedar en móvil. Aquí, por ejemplo, siempre en móvil, las opciones de menú suelen quedar agrupadas. Sí que se ven los elementos principales del de buscar, iniciar sesión, la lista de deseo y la cesta. Y luego las opciones de menú que aquí ya se van desplegando en función de, pues te fijas aquí las marcas. Ya aparecen por orden las opciones de, pero no aparecen todas las marcas de glosadas, sino que solo aparecen las letras. Podríamos entrar ya en todas las marcas y iríamos a la página de todas las marcas. O, por ejemplo, pues en la parte de rostro, pues lo que aparecen son las subopciones de menú. Pero ya no aparecen las fichas de los productos en pequeñitos, los que queramos destacar, etc. Entonces aquí, pues por ejemplo, en aceites faciales, pues si nos aparecen los filtros, aquí podríamos seleccionar diferentes formas de ver los productos o por relevancia o por precio, por nombre, etc. Aquí podríamos elegir las subcategorías y luego, pues aquí en filtros podríamos añadir una serie más de opciones para filtrar la información. Pero si te fijas, todo lo que es el diseño de la pantalla se ha orientado a formato móvil. Y se ve todo muy bien y todo muy bien ordenado también desde el formato este. Únicamente aquí, bueno, pues el buscar estaría desde este icono. No aparece el buscador en grande. Y bueno, pues ya una serie de características que son muy similares a la web. Aquí ya entro en la ficha del producto y únicamente que vas a ver que la disposición de la ficha, pues se ha adaptado a lo que es el tamaño de móvil. Sale todo mucho más en vertical. Pero bueno, está todo aquí muy bien estructurado y fácil de usar. Luego ya podríamos añadir a la cesta. Estaríamos aquí, entraríamos aquí a la cesta. Es fácil localizar la cesta. Podríamos ir directamente a la caja. Y ahora aquí ya o bien iniciamos sesión o bien creamos cuenta. Esta página no me termina de convencer. Ya lo he comentado anteriormente que sería más fácil entrar directamente a una página y rellenar los datos. Pero bueno, ya lo tienen así. Está en la opción también de registro con Facebook o con Google. Y bueno, únicamente que si queremos entrar como invitada, pues ya entraríamos por aquí. Y iríamos siguiendo los cinco pasos de la compra. Bueno, no voy a entrar otra vez a revisar esta parte. Ya lo hemos hecho en la parte del ordenador. Pero sí que quería que vieras cómo puedes revisar si tu tienda está preparada para móvil. Muy importante. La mayoría de las ventas, de las búsquedas, se hacen por móvil. Tu tienda online tiene que ser fácil de usar desde el móvil. Muy importante. No lo olvides. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Y espero que te haya resultado útil. Gracias.